¡Suscríbete al canal! 30 segundos. Posiciones. Entendido. Peligro. Solo personal autorizado. Centro de comando Yuma. Alineense. Verificando código 34598. Cambiando a modo de objetivo. En código 34600. Ajustando transportadores en línea directa con presurizador automático. Las coordenadas están bloqueadas. Bien. Listos para abrir fuego. Liberando explosivos en 5, 4, 3, 2... ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Qué diablos pasa? ¿Tú hiciste eso? No, estoy bloqueado. ¿Qué carajo sucede? No lo sé. No puedo quitarlo. ¿Dónde están los drones? No sé, Mayor. ¡Encuéntrenlos! ¡Encuéntrenlos! Tenemos un problema. Ha comenzado. Mayor, ya localizamos los drones. ¡Registren cambios! ¿Dónde están? 5, 4, 3, 2, fuego. Señor, un misil se dirige hacia nosotros. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Durante esta mañana, mil de misiles creyeron durante un ataque muy blanco. Al parecer, los drones colapsaron, causando derrumbes de incendios en el inicio, donde mucha gente ya se encontraba laborando de los drones. ¡Éépice, transporte informativo! Sturm-Balledon. No, no. Espera aquí. Agente Kane Smith. Es difícil localizarlo. Ya estoy aquí, ¿o no? Sí, así es. Interesante lugar para dar instrucciones. Llámelo a una junta. Solo asegúrese de que esta historia sea clara antes de que la tomemos. ¿Nos va a decir qué es lo que pasó? No lo sé. Fue solo una prueba de rutina. ¿Una prueba de rutina? ¿De qué? ¿De nuestra total incompetencia? Las coordenadas las verificaron dos veces. El capitán a cargo ingresó los códigos correctos. Yo mismo los revisé. Lo que pasó... no debió haber pasado. Ah, ¿eso cree? ¿Entonces qué? ¿Una falla? ¿Ataque cibernético? No lo sé. Y... lo extraña. ¿Extrañar qué? ¿Estar fuera del campo? ¿Jugar? No puedo entender. Sí. Yo tampoco. Su expediente dice que era de aquí. Que jugaba fútbol. Pero cuando seguimos en eso... no tenían registro de usted. Nada. Creí que la orden era llevarlo. Acaba de cambiar la orden. No. ¿Ya confirmó si es uno de los nuestros? Oye, no veo cómo puedan descartar el terrorismo tan pronto. Creo que lo deberías poner en modo bebida. Yo no bebo. Porque si no... ¿Ya actualizaron el número de víctimas? Creo que si dices que no bebes, envías el mensaje. ¿Te puedes callar? ¿35 muertos? Es una farsa. ¿Cuántos heridos? Mejor que no intenten encubrir esto. Sí. De acuerdo. Te llamo al llegar a la oficina. Oficina de investigación. Oye, ¿te gusta ir a la playa, verdad? No. Y la conversación se terminó. Escucha, cada año miles de solteros encuentran pareja en línea. La oportunidad de encontrar una pareja en línea es de 265 mil a uno. ¡Oh, buena cifra! ¿Puedo anotarla? Al mundo intelectual le podría pasar. No puede ser. Oye, ¿te importa todo lo que sucede allá afuera? Hubo un superataque en nuestra base militar y el gobierno intenta ocultarlo. Esa es tu área. La mía es de rupturas, detalles, maquillajes y cambios de imagen. Oh, no. No voy a hacer citas en línea. No me gusta estar conectada, menos que sea de trabajo. Odio la tecnología, amiga. ¿Sí? Fin de la discusión. Camino 6, Chisire, Portland, Oregon. Ay, por Dios, ¿es un regalo? ¿Tienes un admirador secreto? ¿Me lo has estado ocultando? No, esta es... Es mi dirección de niña. Hace 20 años que no vivo ahí. ¿En serio? ¿O tal vez alguien encontró algo en el ático o algo? ¿Después de 20 años? Pues yo he sabido de esos casos. ¡Hank! ¿Viste cuándo llegó este paquete? Ni idea. ¿Quieres que lo regrese por seguridad? No. No, gracias. Esto me asusta. Ábrelo. Uh, creo que es joyería. ¿Y una película? ¿Estás bien? ¿Tenemos alguna videocasetera? No he usado una de estas cosas como en 15 años. Vi esto en una película una vez. Todos podemos morir en siete días, ¿sabían? Molly, hola. Sé que nunca he sido bueno con el tacto o las emociones. Pero estoy seguro de que ahora eres muy fuerte, así que seré breve. Porque el mundo, como ya sabes, millones de personas, nuestro estilo de vida se ve amenazado. Si estás viendo este video, es porque no tuve éxito en detenerlo. Lo sé, cariño, lo sé. Suena loco, pero las cosas comenzarán a salirse del control de todos. Ve a buscar a un hombre llamado Thomas Kelso. Su nombre real es Adam. Y si lo llamas así, podrá confiar en ti. Molly, te necesito. Cariño, cariño, el mundo te necesita. Y el reloj sigue su curso. Bueno, obviamente esto es un engaño y uno realmente malo. Es decir, ¿no murió tu papá hace como 20 años? Sí, bueno, mis padres me dieron esto cuando tenía ocho. Es mi piedra natal, creí perderla, así que si es un engaño, es uno muy bueno. ¿Podrías hacer una copia de este video? Ah, claro que sí, Molly. Llevará algo de tiempo, pero puedo digitalizarlo y bajarlo al servidor. Sí, está bien. Necesito mandarlo al FBI lo más pronto posible. Seguro. ¿Me ayudarías a encontrar al tal Adam? ¿Quieres decir a Thomas Kelso? Sí, como sea, la cabeza me está dando vueltas. Encontré a 15 Thomas Kelso en el área de Los Ángeles. Hola, Kelso. ¿Por qué no usas una plataforma como los demás? Es sencillo. Sí, si trabajas como mula, tal vez. Solo hace falta tu firma aquí. ¿Qué estás viendo? ¿Estás bromeando? Nosotros mismos nos bombardeamos. No me digas que no escuchaste de esto. Se realizaba una serie de pruebas militares. Todo estaba programado bajo código de seguridad. ¿Soy Billy? ¿Sí? Sí. Kelso es para ti. Puedes contestar en el teléfono de allá atrás. Se acelerarán en su ruta, ocasionando el choque inminente. Esta es la primera vez que los drones militares se desconfiguran, ocasionando muchas muertes de ciudadanos americanos y se están realizando las investigaciones pertinentes. El presidente ha ordenado que todos los drones permanezcan en tierra para su revisión. Hola. Hola, estoy hablando con Thomas Kelso. Él habla. No estoy segura de que sea usted. ¿Quién es? De hecho, estoy buscando a alguien de nombre Adam. No sé de qué me habla. Lo lamento, no... ¿Quién eres? Es difícil explicar por teléfono. Soy Molly, Molly Winner. Lo siento, número equivocado. Esto es tan raro. Fue el último de la lista. Raro en Los Ángeles, amiga mía. Oye, Billy. ¿Alguien más me llamó hoy? No. ¿Que una de tus días te dejó una pequeña fortuna? Las autoridades creen que este hombre, Kane Smith, es el responsable del bombardeo. El sospechoso ya ha sido interrogado por el FBI por estar involucrado en este desastre. Ahora volvemos la atención al esfuerzo de los rescatistas de este... Oye, ¿vas a firmar esto o qué? ¡Kelso! Se necesitan voluntarios para ayudar a rescatar a las personas atrapadas aún en los pisos colapsados. Los incendios se siguen expandiendo. Tal vez es él, contesta. Contesta, contesta. ¡Au! ¿Qué sonido es ese? Laboratorios Nacionales Sorkin. Ubicación desconocida. Comencé a recopilar datos de los servidores anoche. No encontré ninguna irregularidad. Tal vez el programa no funcione. El programa funciona. Le hemos realizado prueba beta por más de un año. Es una prueba muy durosa. Podría haber un virus en el suelo. Sistema de operación normal. Podría haber un virus en el suelo. ¿Makti? Tiene una llamada del presidente, señor. Gracias. Brian, por favor, dime que algunos hackers con laptops no se han metido al sistema de mayor seguridad de computadoras en el mundo empezando una guerra contra nosotros. Parece que así es, señor. Hay la posibilidad de que pueda ser peor. ¿Peor? En las últimas cinco horas, tres artefactos nucleares perdieron el control y algunos satélites militares en línea no responden. Cada comando es auténtico. Cada uno proviene de sus propios canales. Nadie puede anular estas órdenes, ni yo. ¿Podrías decirme cómo es posible? Podría darle una respuesta, señor, pero no le gustará. Se lo puedo asegurar. Es suficiente. No tengo que decirte de lo que estos satélites son capaces, o sí. Haría parecer que lo que pasó en Yuma fue solo un carnaval. Ya sea foráneo o doméstico, Echelon ha estado comprometido, señor. Mi consejo es sacarlo de línea antes de que sea tarde. Si no es que ya lo es. ¿Señor? Me acaban de informar que tenemos agentes apresando a uno de los fugitivos ahora. Entonces ya son agentes muertos. Conté 25 cuerpos, señor. Son todos menos la chica. Qué desastre. Allá está. Es ella. Es nuestro objetivo. Gates. Señor, estamos viendo a la sospechosa entrar a un edificio. Podría estar armada. Es peligrosa. Procedan con extremo cuidado. Sí, señor. Voy en camino ahora. Hola, ¿cómo estás? Bien. No te voy a lastimar, ¿sí? No me llamo Thomas Gilson. Soy Adam. La única persona que lo sabía era tu padre. No tengo tiempo para explicarlo. Hay unos hombres que vienen para acá y te están buscando. Te matarán por lo que creen que sabes. ¿Entiendes? Asiente si lo entiendes. La ayuda aérea está aquí, señor. Te lo esperan. Entendido. Descenderemos. Descendemos. La sospechosa no está sola. La envíen refuerzos. Andando. Debemos irnos. Camina. Tenemos mucha opulencia en este momento. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Tenemos que salir de aquí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Necesito más apoyo! ¡Todas las unidades! ¡Qué rayos! ¡A un lado! ¡Cúbranse! ¡Corre rápido! ¡Corre! 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 ¡Esto se va a caer! ¡Todos afuera! ¡Tenemos que evacuar! ¡Fuera de aquí! ¡Saltar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Corre rápido! ¿Qué está pasando? ¡Vámonos! ¡Corre rápido! ¡Tenemos que irnos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué fue eso? ¡Confía en mí! ¡Vámonos! Es nuestra recomendación. El protocolo 9245 ha sido aprobado. El presidente fue trasladado a un lugar seguro y toda la comunicación será a través de una línea codificada. Ahora él me escucha. Bienvenidos a la edad de las tinieblas, caballeros. ¿Qué pasa con Washington? ¿Lo sacarán de Echelon? No, nuestras tropas e intereses extranjeros estarán comprometidos. Quieren pruebas. ¿Pruebas? Es el gobierno de este país. Actúa rápido, reacciona lento. ¿Saben quién le disparó a ese satélite? No, estamos trabajando en eso. Buena suerte, entonces. ¿Y qué sabemos de los fugitivos? Él es Kane Smith. Uno de nuestros agentes le disparó y asesinó anoche después de un encuentro. ¿Tienen el cuerpo? No, señor. ¿Le disparó o no lo asesinó? Señor, esa de ahí es... Molly Whitting, la hija de Charles Whitting, el hombre que creó Echelon. Irónico, ¿no? Es nuestra primera sospechosa. ¿Lo cree? Thomas Kelso, ¿quién es él? Ese no es su nombre. Ha tenido más de 20 alias en los últimos 20 años. No podemos confirmar nada. Tiene que ver esto. Parece que Kane aún está vivo. Tenemos imágenes del video de vigilancia en los laboratorios de Sorben. Como dije, no lo asesinaron. ¿Qué agentes estaban a cargo? Agentes Gates y Travers. Deberían traerlos para preguntarles si aún están con vida. ¿Qué le pasó a mi edificio? Dime, ¿qué sucede? Cálmate. Necesito saber cómo supiste contactarme. Yo recibí un paquete, ¿de acuerdo? Con una cinta, un VHS. Mi padre dijo que te contactara y yo no sabía cómo. Pero él dijo que tú sabías qué pasaba. Dijo que el mundo estaba en peligro y no le creía hasta hace dos minutos. ¿Dónde está la cinta? ¿La tienes? Debe estar en mi oficina. No podemos volver a tu oficina. Espera, no, no, espera, espera. Yo lo mandé a digitalizar. Solo necesito una computadora para accesar. No es así de simple. Camina. Entra. Ponte el cinturón. Usamos su código y el virus del camaleón para invalidar la tarjeta madre de los satélites. ¿Y? Nada aún. Seguimos bloqueados. Es como si supiera lo que pensamos. Ingresando información. Satélites listos para disparar. ¿Qué es lo que pretenden? Es toda la información. No, 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 no. Este informe ordena un estratégico lanzamiento de misil, señor. ¿Estás segura? El mensaje es auténtico. Subanos a cien pies. Diez grados en silencio total. Entendido. A diez grados y en silencio total. Después comuníqueme con el comando. Quiero saber qué está pasando. Unidad Ohio a comando. Unidad Ohio a comando. Sal. ¿A dónde vamos? Sígueme. Camina, rápido. De acuerdo, pero ¿puedes decirme a dónde vamos? Cierra la puerta. ¿Qué es eso? Es un secreto. Tienes mucho secreto, ¿cierto? Sí, me mantienen vivo. Sabíamos que lo que hacíamos era riesgoso. ¿Trabajabas para mi padre? ¿Qué edad tenías? ¿Qué eras, un niño prodigio? Sí, algo así. Mi padre era un ingeniero en sistemas. ¿Por qué sería un riesgo? Hizo que la bomba atómica pareciera pólvora. Bien, de acuerdo, genial. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Creen que estás detrás de esto? ¿Qué? Asesinaron a tu padre. No, la muerte de mi padre. Fue un accidente. ¿No fue un accidente? Tu padre iba a desconectar el proyecto. Su socio en ese tiempo, Brian McTee, los traicionó. ¿A ellos? ¿Pero y tú? Yo era un fantasma en la máquina. Nadie sabía que me involucré. Tu padre lo mantuvo así a propósito. Había seis miembros en el equipo del proyecto. Un año después, cuatro habían muerto. Cuando dieron con tu padre, sabía que yo era el siguiente. Pero me escondí. Eso es lo que he hecho desde entonces. ¿Y cuál es ese riesgoso proyecto? Echelon. ¿El programa de la computadora? Echelon es mucho más que un programa de computadora. Por eso tu padre quería desconectarlo. Sabía que un día se volvería sensible y vivo. Ese día es hoy. Entre más aprende, más fácilmente declarará una guerra a su amenaza. Los humanos. Espera un segundo. No, no, bien, no, 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 yo, yo, yo voy a ir a la policía. Me entregaré y me someteré al detector de mentiras. Moli, tratan de matarte. No te van a creer. Tenemos que averiguar lo que tu padre quería decirnos. ¿De acuerdo? Necesito que entres al sistema. Ahora. Bien. De acuerdo. Tengo el localizador activado. Tan pronto te conectes, nuestra ubicación estará comprometida. Lo entiendo, lo entiendo, lo haré rápido. Listo. Panel de emergencia. Capitán. El sistema dice que estamos por debajo del nivel de oxígeno. Eso es imposible. Revisa los sistemas de las estaciones. Estaciones, repórtense de inmediato en todos los sistemas. Repito, estaciones, repórtense inmediatamente en todos los sistemas. Y envía a alguien abajo. Betts, ve a verificar los sistemas. ¿Qué es lo que está pasando en mi submarino? Señor, el contenedor de la reserva del aire explotó. Alerta uno, alerta uno. Revisa el sistema. El sistema no responde. ¡Evacúen el puente! ¡Evacúen el puente! ¡Evacúen el puente! ¡Rápido! ¡Evacúen! ¡Evacúen! Sistema de cierre de ventilación apagado. Sistema invalidado. Iniciando secuencia de lanzamiento de misiles. Ve a encontrar a un hombre que se llama Thomas Kelso. Su verdadero nombre es Adam. Y si lo llamas así, podrá confiar en ti. No tengo ningún interés en esto. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pistas. Tenemos dos minutos para encontrarlo. Créeme, aquí hay algo, pero no es claro. Nada está ahí por casualidad. Así trabajaba tu padre. ¿Pero por qué estás tan seguro? Porque conocí a tu padre. Veo que mejor que yo. No es lo que dice, es lo que no dice. Espera. Ahí, detrás de él en la pared. ¿Qué idioma es ese? Alemán. Todas las cosas están envenenadas. Nada carece de veneno. Solo la dosis permite que algo no se envenene. ¿Pero de qué se trata? ¿Es un acertijo? No, no lo es. Es para Celso. Un científico del siglo XV, uno de los héroes de tu padre. ¿Y cómo crees que va a ayudarnos? Ve ese diploma. Sí. Universidad de Oakdale, la biblioteca. Es lo que nos está diciendo. Bien, ¿y deduces todo eso del video? Debemos irnos. Vámonos, démonos prisa. Sí, ya voy. Ocultate ya. Ahora, ¡por allá! ¡Corre! Rápido, suben las escaleras. ¿De quién estamos huyendo? No hay tiempo de explicar. Vamos, rápido, rápido. Rápido. ¿Qué es ese ruido? Insectos. Odio a los insectos. No son insectos, son robots. Peor aún. Ay, por Dios. Sigue. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Toma esto. ¿Qué? Rocío, la puerta. ¿Por qué no lo haces tú? Nos desorientará. Necesito unos segundos. Ellos están en la puerta. ¿Qué hacemos? Otra vez. Sigue rociando. Está bien. No funciona. Rocíalos otra vez. Eso no funciona. Haz algo. Ahora, cúbrete los ojos. Tenemos que irnos. Deprisa. Sube rápido. ¿Hacia arriba? Deberíamos estar saliendo de aquí. ¿Por el techo? No podemos regresar. Adam. Cain. No tenemos que ser enemigos, Adam. Echelon está a cargo ahora. Como debe de ser. Puedes elegir estar del lado de lo correcto. ¿Matando gente inocente? No tienes idea de lo que está bien. Eso depende de tu definición de inocencia. ¿Estás bien? ¡Tapa el bolso, Molly! ¡Sí! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No...! ¡No! 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 ¡Tú no puedes ganar esto! ¡Estamos en todas partes! ¡Nosotros controlamos todo! ¡No me controlan a mí! ¡No! ¡Ya terminamos! ¡Millones van a morir! ¡Lo destruirán todo! Solo lo que necesitas ser destruido. Este es el día del juicio final. ¡Apciente! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh por Dios! ¡Pásale! ¿Estás bien? ¡Solo con mi suerte! ¡De acuerdo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos de aquí. ¡Si! ¡Ay por Dios! Por favor, por favor, dime qué eres. ¿Qué eres? Tranquilízate. ¿Qué es eso? Solo escucha. No, 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 no. Escucha. Vete, va a amasar. ¿Entiendes? No, no. Adam, ya no haré preguntas estúpidas. Quiero respuestas. Quiero la verdad. ¿Por qué nos hicieron venir? Estamos cerca. Cerca de que los asesinaran. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres tú? Ah, mi nombre es Makti. Y el juego terminó, caballeros. No hay que preocuparnos por Kane Smith. Ya me encargué. Eso no fue así. Pensé que el programa se había anulado, pero no. Híbridos humanos, caballeros. Principalmente carne y huesos, pero parte máquinas. Desafortunadamente creemos que Echelon los ha controlado. Es decir, quien sea que esté tras Echelon. No, me refiero a Echelon. Además de incapacitar al ejército de Estados Unidos, creemos que a ellos los usa como sus manos y pies. ¿Y no podemos matarlos? Se crearon armas para terminar con ellos, pero se las robaron de laboratorio. Pero hay medios alternativos, caballeros. ¿Medios alternativos? ¿Qué tipo de basura es esa? Es la basura más grande que este país ha enfrentado. Qué conveniente. Ustedes provocan el desastre y nosotros debemos limpiar. Agente Gates, para progresar se deben dar pasos hacia atrás, pero no se equivoquen. El progreso no puede detenerse. Se oye bien. El mundo se derrumba allá afuera y tú solo dices frases motivacionales. ¿Y qué hay sobre este sujeto? Adam. No estamos seguros de que Whedon haya creado a Adam, el primer prototipo. Yo creo que Thomas Kelso es Adam. Si ese es Adam y el de allá es Cain, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está Able? Pues la ubicación de todos ellos en este momento es incierta. Encontrarlos es su trabajo. Señor, los satélites Rogue se preparan para ser lanzados. Asegúrense de traer a Adam con vida. Podemos necesitarlo. Vámonos. Sistema invalidado, iniciando lanzamiento. Comunícame con el presidente. Sí, señor. Sistema invalidado, iniciando. Sí. Conunícame con el presidente. Sistema validado, iniciando. ¡Gracias! Pac-Com a submarino Gainesville. Conteste Gainesville. Repito, aquí Pac-Com a submarino Gainesville. Secuencia de lanzamiento iniciada. ¿Entonces, una computadora está haciendo esto sola? No es una computadora. Es un programa. Sin caja, sin límites, ni fronteras. Domina todo. Pero nosotros no podemos hacerlo solos, Adam. Deberíamos ir con el gobierno, pues es el que tiene que actuar. No van a confiar en ti. Y tarde o temprano averiguarán quién soy. Es un riesgo que no podemos tomar. Pero ellos pueden desconectarlo. No pueden. Ya está iniciado. No sé cómo podría desconectarlo. ¿Entonces qué hacemos? Pensaré alguna solución. Realmente deseo que tu padre haya previsto algo. Hace 16 años. Él fue el que lo concibió. Espero que haya tenido un plan para desconectarlo. La Casa Blanca. Esto no está bien, amigo. Esto es algo que controla el clima. No, claro que no. Es en serio. Esto es alta tecnología militar de presupuesto negro usada en nuestra contra. Láseres, nanobots. Por cada tres satélites lanzados al espacio, solo sabemos lo que uno hace. Rayos de frecuencia ultra baja. Todo es real. Están pasando cosas muy raras. En serio que sí. ¿A qué? Después de Hiroshima, él supo que las armas nucleares paralizarían al mundo. Que la siguiente arma sería la información, las computadoras. Quería asegurarse de que nosotros fuéramos los guías para esta nueva tecnología. ¿Cómo estamos seguros de que está aquí? No tiene mucho sentido así. No. Esto deja mucho al azar. Tu padre jamás haría eso. Él tuvo que haber dejado algo en esta biblioteca. Odio que conocieras más a mi padre que yo. ¿Es una broma? Él siempre habló de ti. Tú eres su hija, la luz de su vida. Qué bueno que te lo dijo. Hubiera sido lindo que me lo dijera a mí. Tu padre era un hombre interesante. Nosotros nos escondíamos en unos pequeños cubículos. Y él solía traer un viejo banco de madera que donó a la escuela. ¿Eso es? El banco. Ven conmigo. Debe estar aquí en la biblioteca. Él decía que Thomas Edison lo usaba para cambiar las bombillas en su laboratorio. ¿En serio? Nadie le creyó. Pero así era tu padre. Banco de trabajo de Thomas Edison. Oye, ¿es ese? Algún compartimento. Debe estar aquí en alguna parte. Creo que encontré algo. ¿Qué? Los planetas. Para Molly en su cumpleaños. Papá. Aún después de muerto, sus regalos siguen llegando. Disculpen. Disculpen. Por favor, no lo toquen. Es una antigüedad. ¿Ustedes lo rompieron? No. ¿Son estudiantes de la facultad? No. Eso creía. Voy a pedirles que se vayan antes de que llame a la seguridad del campus. No sé si lo escucharon, pero es muy serio lo que pasa afuera y... Necesitamos ver qué hay en el disco. Tranquilo. No, 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 espera. Escucha, sabemos qué está pasando, pero necesitamos saber qué hay en este disque. ¿Tienes algo que pueda leerlo? No creo. Por favor. La vieja tecnología se la llevaron a la biblioteca para donación o basura. Reí que esta era la biblioteca. Me refería a la vieja biblioteca. Llévanos. Está bien. Claro. Pero... Él no va a dispararme, ¿cierto? No. Probablemente no. Te creeré. Buen tiempo. Claro, síganme. Por aquí. Este disco guarda como 100 casas de información, ¿de acuerdo? Eso alcanzaría para una lista de supermercado. ¿Qué puede estar aquí que sea tan importante? Me pareces familiar. ¿Tú estudias aquí? Charles Whedding, cuarto de archivo. No. ¿A dónde llevarán estas cosas? No lo sé. Recientemente recibimos órdenes de donarlo a muchos lugares, pero... La mayoría irá a la vieja casa de Whedding. ¿Charles? Sí. De hecho, este es su cuarto de archivo, así que muchas cosas irán a los museos, pero la mayor parte de sus cosas personales ya lo tengo. Irá a su vieja cabaña. Ya está casi listo. Sí. Veo que es muy importante, chicos. Esto no puede ser. Pues, deberían probar con el signo de amor y paz. Está bien, bromeaba. Oigan, tiene que haber más que eso. No, en este disquete. Díganme, ¿qué es tan importante? Unos tipos nos persiguen. ¿Qué? Imprime esto. Está bien, está bien. Por causa de la tormenta, la biblioteca cerrará en 15 minutos. ¿Puedo ayudarle? Oye, disculpa. ¿Has visto a estas dos personas? Ah, sí. Vinieron hace unos minutos. ¿Hacia dónde se fueron? Ah, creo que salieron por esa puerta de allá. Gracias. Oye, es solo el teléfono. Por favor, no me mates. ¿Alguien los está siguiendo? Miles, vino a un tipo muy raro. Buscando a los dos con los que saliste. ¿Estás bien? Es Kane. Molly, tenemos que irnos. Sí. Tenemos que irnos ahora. Oye, la caja, ¿dónde la enviarán? ¿La cabaña, dónde está? Está a unos cuantos kilómetros al norte de aquí. La dirección está en esta etiqueta de entrega. Gracias, gracias. Oh, demonios, ¿qué fue? Oye. Quédense aquí. Sí. Guarden silencio. ¿Verdad? ¿Adem? ¿Qué sucede? ¿Qué demonios fue eso? No lo sé, pero empiezo a acostumbrarme. ¡Oh, por Dios! ¡Fue increíble! Espero que esté bien. ¡Oh! ¡Recupérate! ¡Tú puedes! No voy a decirte que tenía razón, pero en serio, ¡oh, por Dios! ¡Es increíble! ¡Oh, sí! ¡Que Dios bendiga, América! ¡Molly! Adán, únete a nosotros, y vas a sobrevivir. Si los escoges, vas a morir. ¡Él nos escoge! ¡Oh, cielos! Entonces, ¿tú puedes saltar de edificio en edificio, ver a través de las paredes, puedes volar, puedes estar... Primero, me lanzaron del edificio. Segundo, no veo a través de nada. Y no soy un superhéroe, pero desearía poder volar. Sí, claro, claro, no lo sé. Tú eres... Es que te ves tan humano. Ese era el objetivo. Así fui programado. Es solo que no entiendo cómo puede ser posible. ¿Y la cabaña? ¿Sabes dónde está? Sí. Sí, claro. Este tipo... Oye, ¿estás seguro que hay una pista en todo esto? La hay. Solo hay que encontrarla. ¿Qué vamos a hacer con él? Embólsalo y etiquétalo. Y llévenlo rápido al comando. ¿A dónde fueron los otros? Ah, no lo sé. ¿Seguro no mencionaron hacia dónde se dirigían? No, no. Ellos solo se fueron. ¿Qué estaban buscando? Un lugar donde esconderse. Un viejo disquete. Y tenían información en él. Querían acceder a ella. Y esas cosas. Había láseres volando. Nunca había visto algo tan increíble como esto. De hecho, lo grabé todo. Lo tengo en mi teléfono. Eso es maravilloso. ¿Quieren verlo? Claro. Sí, sí. Verán, estaba en una posición incómoda. Pero pude grabar. Estaba haciendo mi parte. ¿Qué demonios fue eso? Creo que olvidaste que es una orden de limpieza, agente Travers. Y ahora él es desafortunadamente un daño colateral. Estamos persiguiendo robots o nos convertimos en ellos. Cuida lo que dices. Aún hay dos fugitivos allá afuera. Es un asunto de seguridad nacional. Hablas de... El líder de un grupo terrorista de hackers mundial que necesita ayuda de un disquet. ¿Esos fugitivos? Ya te lo dije. Cuida lo que dices. Limpien esto y vámonos de aquí. ¡Rayos! No, 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 no. Existen 2,500 estaciones Seagint en el mundo. Plataformas, agua que entierra, submarinos, unidades móviles. Esto es la sangre que da vida a Echelon. No podemos apagarlas todas. Pero hay 300 de estas estaciones en el suelo de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. La mayoría de la información de la inteligencia internacional se recibe en la estación Seagint con base en... Maryland. Maryland, gracias. Si pudiéramos interrumpir el flujo de comunicación a Echelon, podríamos controlarlo. Y darle un fuerte golpe. Regresaríamos a la edad oscura. Silencio, estoy pensando. Si podemos hacerlo, podríamos monetariamente controlar los satélites y dispersar las tormentas. ¿Cuándo esperamos un nuevo golpe? En 18 horas. Bien. ¿Tenemos alguna noticia de los agentes Traverso Gates? ¿No está todo esto mucho más allá que dos fugitivos en este punto? Un programa de computadora nos ha declarado la guerra. La hija del hombre que lo creó está fugitiva. Tenemos que saber dos cosas, agente. Tenemos que saber cuánto sabe y por qué está huyendo. La probabilidad de tener éxito en esta operación es nula. Y si el apagar Echelon no funciona, necesitamos saber lo que sabe y la respuesta a esas preguntas. ¿Qué es lo que ella puede querer? ¡Venganza! ¿De qué? Ella sabe que el gobierno de este país mató a su padre. Cerrado. Nuevo objetivo obtenido. Nuevo objetivo obtenido. Creo que conozco este lugar. ¿Como si hubieras venido antes? Eso creo. Siempre creí que este lugar era un sueño. Un lugar donde desee que mi padre me trajera más, pero no fue así. Pero lo hizo. Hoy te trajo aquí. Sí. Bien, debe haber algo. Debe haber algo. ¿Por qué más la pondría aquí? Solíamos sentarnos por horas viendo las estrellas. Me mostraba la constelación Virgo. Es mi signo del Zodíaco. La brillante estrella espiga. Se parece, pero... Pero no lo es. Espiga es un sistema binario. Claro, tú lo sabes. Eso fue lo que dijo. Parece una, pero en realidad son dos. Y aunque parezca que no estoy para ti, siempre lo estoy. Es un lindo recuerdo. Sí, pero solía no estar. Estas marcas rojas deben significar algo. Dame el libro un momento. Para Molly en su cumpleaños. Esa es la clave. Él nunca me dio esto en mi cumpleaños. Intenta decirme algo ahora. Virgo, mi estrella de nacimiento. Esa es la clave. Es un criptograma básico. Lo encontraste. Alineamos el centro de este símbolo de la paz con tu signo zodiacal, Virgo. Y cada signo está asociado con un número. Acuario. Once. Escorpión. Ocho. Leo. Cáncer. Tauro. Dos. Tres. Cinco. Es un número de diez dígitos. La mayor probabilidad para un número de diez dígitos es un número telefónico. Un simple criptograma como este sería de izquierda a derecha. De arriba hacia abajo. Esto lo hace un número mil ochocientos. No sé cómo el teléfono puede mantener el servicio. Recuerda, una vez que la voz se activa empieza a correr el tipo. Lo sé. Lo sé. Corporación Bainu, operadora doscientos diecinueve. Soy Margaret. Hola, Margaret. Me preguntaba si tienes... ¿Tienes algo que decirme? Los sartenes antiadherentes están en oferta el día de hoy. Vio el comercial de televisión porque a la siguiente hora... No, perdón. ¿A dónde hablo? Bainu, kitchen. Pude averiguar más. No había nada más que preguntar. No es buena señal. Está bien, está bien. Esto no puede ser. Tiene que... Mi padre tenía un buen plan. Él está escondido. Está escondido como tú lo estabas. Él está vivo. Él... No. Él trata de decirnos algo. No, no, no. No tenemos que ver estos números. Tenemos que pensar en algo. Millones pueden morir. No lo hagas. ¿Pero qué tal si es él? ¿Qué tal? ¿Qué tal si está llamando? ¿Él tiene un mensaje o algo? No es él. Tú expusiste nuestra ubicación. Wally, ¿cuál es la segunda probabilidad de un número de diez dígitos? Coordenadas de mapas. Ocúlquense, ocúlquense. Silencio, silencio. ¿Todos listos? Sí, señor. Kelso, Widen. Salgan. Agállate. Salgan con las manos arriba. ¿Quién es? No lo sé. Kelso, Widen, sabemos que están ahí. Salgan ahora y nadie se habrá herido. Cúbrete los oídos. No tiene que terminar así. Voy a hacer mucho ruido. No compliquen las cosas más de lo que ya lo hicieron. Vamos a entrar. Cúbrete los oídos. En cuanto los vean, disparen. Gates, tenemos que llevarlos con vida. Tres, dos, uno. ¡Gates! ¡Ah! 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 ¡Molly! ¡Molly! Molly, ¿estás bien? Vamos, tenemos que irnos. ¡Alto! Espera, no lo provocamos. Queremos detenerlo. ¡No! ¡No dispares! Esa tormenta va a arribar a tierra en unas horas. ¡Millones morirán! Y eso es solo el principio. ¿Pueden detenerlo? Eso intentamos. ¿Qué necesitan? Un helicóptero. Cuidado. Un helicóptero más despacio. Que nos lleve a las coordenadas. Disculpe, llegó esto. Señor, tenemos una pista de la ubicación de los fugitivos. ¿Dónde? Camino a una plataforma de petróleo abandonada. Longitud 34 grados, latitud 550 grados. Señor, ¿a dónde va? Necesito transporte. Envíen un helicóptero. Llévame a estas coordenadas. Gracias, Brian. Se dirigen a una tormenta. ¿Por qué esta plataforma sigue teniendo luz? Parece que fue abandonada hace años. Esta plataforma debe tener su propia fuente de energía. Está completamente fuera de la red. Escondida de Eichelon, así lo quería Weeding. ¿Lo quería? En caso de que algo así sucediera. Alimenta directamente a la PC-1. Cable de internet submarino conectado al oeste de Japón. Por aquí debe haber un cuarto de control. Debemos separarnos para encontrarlo. Yo iré por aquí. Oigan, mantengan su radio abierto. Tú pudiste crear para salvaguardar el orden en el mundo. Si algo saliera mal, tu misión y objetivo será devolver la paz a los seres humanos. Estás programado para... ¿Eso se oye? ¡Mi padre! Ahora voy a hacerte unas preguntas. ¿Papá? ¿A quién viniste a proteger? Los humanos. ¿Molly? ¿Quién eres tú? Brian McTee. Molly. Molly. ¿Recuerdas cuando eras una niña? Tu padre y yo solíamos hablar sobre ti. ¿Lo ves? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucedió? Tal vez lo vea pronto y podré decirle lo lamento. ¿Cómo supiste de este lugar? Adam, he hecho por tu padre. Él tiene muchos escenarios. Él siempre soñó con una plataforma basada en energía, no conectada a la red. Y hasta elegimos esta. ¿Qué te pasó? Aquí no estamos solos. Able. Tienes que detenerlo antes de que mate a todos. Agente Travers, conteste. Agente Travers. Molly. Quédate aquí. ¿Qué? No, espera. Agente Travers. Travers. Aquí Travers. Estoy en el nivel superior. ¿Ustedes dónde están? Encontramos el cuarto de control, pero no estamos solos. Tenga cuidado. Está bien. Cambio y fuera. Ahora, ¿estás buscando algo? Señor, el sistema indica un cambio en su estado. Los satélites siguen desalimentos. Tengo que detener el sangre. No, Molly. Tú no tienes tiempo. Tienes que escuchar lo que te diré. Nosotros creamos a Eichelon para protegernos, para mantenernos un paso adelante de nuestros enemigos. Pero tu padre dijo que nos destruiría. Yo no lo escuché. Por esa razón lo mataron. ¿Qué? Jamás me perdonaré eso. Pero tu padre era más inteligente que yo. Gracias a Dios que nos dejó a Adam. Él es el único que puede detener esto. Hay un panel de acceso en la base de su cráneo. Y esa silla está conectada a la red principal. Adam tiene que conectarse a la red de la PC-1. Y luego, después de eso, ustedes vencerán a Eichelon. ¿Qué pasará con Adam? Debes de matarlo. Lo siento. No, 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 yo no, no puedo hacerlo. Es la única forma si quieres vencer a Eichelon. Tu padre lo sabía. Por eso creo a Adam. Tiene que haber otra forma, estoy segura. Es la única forma. No puedo hacerlo. Tu padre lo escondió, Molly, porque él no es humano. No es humano, es más humano de lo que tú podrías saber. Es un programa atrapado dentro de carne, hueso y miles de alambres. Y su único propósito en la vida en este momento es salvarnos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Adam. ¿Y cuál es tu propósito, Adam? El proteger. Abel. Muestra tu rostro. Estoy aquí, Adam. Dispara. ¡Destrúyelo! ¿Qué estás esperando, Adam? ¡Dispárame! Nuestro hermano tenía razón sobre ti. ¿Tú realmente crees que eres humano? No tienes noción de la lógica o de la supervivencia. En vez de sacrificar a este humano para salvar a millones, tú no haces nada. Yo no puedo entenderlo. Tú no estabas programado para entender. No estabas para matar. Quizá eso sea mejor. ¡No! ¡Drumbers! ¡Resiste! ¡Suscríbete! ¡Ah! Los humanos son inútiles. Ellos te crearon. Ellos nos crearon, Adam. Pero ahora sabemos que no son buenos. Nos crearon para tener éxito. En lo que ellos no pueden, esa es nuestra misión. Esa no es mi misión. Esa no es mi misión. Esa no es mi misión. Los humanos no han sido buenos pastores en este planeta. De hecho, no han sido nada sin un virus. Y como cualquier virus, tienen que ser erradicados. Hemos ganado, Adam. Todo terminó. Nosotros somos la evolución. ¡Hm! 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 ¡Adam! ¡Reacciona! ¡Adam, despierta! Por favor, Adam. ¡Molly! ¡Molly! Hola, ¡Molly! 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 ¡Detente! ¡Oh, no! ¡No! Lo siento. Este es el orden natural de las cosas. ¡Oh, no! No hay nada natural contigo. ¡No! ¡No! ¡Vámonos! Se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir al cuarto de control. T-4 horas y contando. Tenemos que poner estos satélites en línea otra vez. Hay algo que no estamos haciendo. Lo estamos intentando todo. Se nos está acabando el tiempo. ¡Resuélvelo! ¡Vamos, hagan algo! ¿Él te lo dijo todo? Sí. ¿Qué fue lo que te dijo? Él me dijo que tenía que conectarte al disco duro principal y no sé qué más, la red, conectarte a la red. Tienes que reiniciar el sistema. Esto es todo. Solo presiona Enter. ¿Sabes lo que te va a pasar, cierto? Sí, claro. Gracias, Molly. Yo no puedo hacerlo. Tienes que hacerlo. Está bien. Ahora, hazlo, Molly. ¡Ay, por Dios! ¡El hogar se está derrumbando! Ahora, Molly. Hazlo ahora. Estaré bien. ¡Ay, por Dios! Tengoidéntolos sobreterg millions de personas. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios podemos empezar! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Decem Catherine en el cielo. ¡Ay! 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 ¡Ay, por Dios! ¿Qué acaba de suceder? El sistema entero se ha ido. Autodestrucción iniciada. Adán. Los satélites están en línea. Ingresa a los comandos de aborto, rápido. ¡Bien hecho! ¡Lo logramos! ¡Cielos! Sistema normal. Soy el doctor Charles Whedon. Es noviembre 23 del 98. Son aproximadamente las 5.20 pm. Este es el final de la fase de iniciación del Proyecto Adam. Es muy emocionante. Empecemos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Adam. ¿Y cuál es tu propósito, Adam? El proteger. ¿A quién viniste a proteger? A los humanos. Bien. ¿Quién es ella, Adam? Ella es Molly. ¿Y quién es Molly? Molly es mi hermana. Bien. Muy bien. Guardia costera de Estados Unidos, así, Jaime. Recibimos un S.O.S. y nos preparamos para desembarcar. Guardia costera de Estados Unidos, así, Jaime. Recibimos un S.O.S. y nos preparamos para desembarcar. ¡Gracias! ¿Qué es esto? Claro. Aquí en Guardia Costera de Estados Unidos a Sea Haven, recibimos un SOS y nos preparamos para desembarcar. Lo que está en tu poder hacer, está en tu poder para no hacerlo, Aristóteles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!